Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. Asistimos a la presentación de las perspectivas agroalimentarias 2024 del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, en donde analistas del organismo Rabobank y la representación del CONAFAT nos hablaron sobre las necesidades del sector pecuario en materia de políticas públicas. Los invitamos a ver la cápsula completa en Ganadería.com. Durante la 52ª Convención Anual de la Infarbet, Homero García de la Yata, presidente de la CENOC, señaló que temas como la inseguridad, el impulso a la productividad y la sostenibilidad son algunos de los tópicos que abordarán con los candidatos presidenciales de este año. Víctor Ochoa, presidente del CONAFAT, aseguró que en México la industria del alimento balanceado ya está poniendo manos a la obra para contrarrestar la crisis climática, empezando por la implementación de energías alternativas. Las empresas están pactando para reducir el precio de la leche pagado al productor. Esta fue la denuncia hecha desde la Femileche, en donde lamentaron que la situación afecta principalmente a los pequeños ganaderos. El gobierno de Texas informó que el llamado Smoke Creek Fire se ha convertido en el mayor incendio dentro de la zona conocida como Panhandle, dejando la pérdida de más de 3.600 cabezas de ganado. Se espera que este número incremente hasta el triple. A medida que las inspecciones avanzan, el incendio solo se ha contenido en un 3%. Gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.